De aquí para allá De aquí para allá Volvoreta había llegado a una tierra muy diversa Estaba en América Se adentró en una ciudad donde montones de personas caminan de un lado para el otro Con mucha prisa Y hay muchos coches Que provocan mucho tráfico y muchos humos Entre todo ese barullo Volvoreta escuchó una música muy tranquila y libre El jazz Volando va Viajando está la mariposa que aprende ya Va por el mundo buscando algo feliz Buscando felicidad para ti Volando va Viajando está la mariposa más musical Va por el mundo buscando algo feliz Buscando feliz vida para ti De aquí para allá De aquí para allá vamos volando a otro lugar De aquí para allá vamos volando a un nuevo lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!